La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Acá comienza la trocha Para la izquierda está la subida de Cristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por aquí tienen por el medio la bajada del DH Y hay dos opciones para subir por la izquierda Por este lado de acá Que es la trocha Que en realidad la puede subir Cualquier persona de forma segura Y cuando se cansa puede empujar su bici Y la otra subida es acá a la derecha Que esta subida se llama Las Zetas Y justo estamos viendo Algunas personas entrar por ahí La parte más cansada en realidad De esta subida de esta subida de trocha Es hasta esta primera curva que viene Normalmente si llegan hasta ahí Es muy probable que puedan subir todo de corrido Durante la subida se van a encontrar Con varias partes así Que son un falso plano Tienen un poquito de subida Pero yo uso estos 10-15 segundos para descansar Y luego retomo la subida Siguiente fase plano Aprovecho para pedalear bien despacio Y recuperarme ¡Suscríbete! 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 Vamos bien, ya llegamos. Ya nos falta mucho, nos faltarán, esta y una turo más creo, 5 minutos, hasta llegar a la caseta. Y luego tenemos un buen tramo, es plano. Ahí está, después de esta curva adrenosa, vamos a ver la caseta. Y ahí atrás, vamos a ver, ahí está, la caseta. Vamos. 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 Y...